Hola, soy Marta Ligia Martínez, esposa de Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático. Yo creo que Óscar Iván, en esa capacidad que tiene, desde lo privado como un gerente que es capaz de administrar eficientemente los recursos para obtener los mejores resultados, sumado a ese conocimiento de cómo funciona el país, desde la política pública, es una mezcla importante para dar resultados y avanzar en satisfacer tantas necesidades que aún hay en Colombia. Un hombre altamente responsable y dedicado a su trabajo, yo podría decirte que todo lo que hace, lo hace con pasión, con amor. Paz con Justicia Si me pongo en la realidad del país, imagino que lo más importante, una vez sea elegido presidente, es conocer lo que hay en el proceso de paz. Creo que el país está enfrentado a un hecho real de un proceso, y si ellos como candidatos en este momento no han tenido acceso a la información que solamente tiene el hoy candidato presidente, me imagino que una vez elegido, será lo primero que él tiene que saber conocer para tomar en ese momento la decisión más conveniente para el país. Yo sueño con una Colombia donde la familia sea realmente esa célula esencial, protegida, lo más cuidado por todos. Sueño con una familia donde el respeto y el amor sea lo más importante, porque creo que todo lo que sucede allí se va a reflejar en la sociedad. Educación pública de calidad para los jóvenes La gente siente mucha angustia con la delincuencia común, con el tema de la drogadicción, de los riesgos tan grandes que hay en la calle para los jóvenes. Los padres piden oportunidades, oportunidades de trabajo, oportunidades para el joven que estudia, una carrera técnica o va a la universidad y requiere un empleo. Es un deseo de que los jóvenes tengan oportunidades y que ocupen su tiempo de manera productiva, bien sea en la escuela, bien sean actividades complementarias o en trabajo, pero mayores oportunidades para los jóvenes. Es una gran angustia de todos los padres. No pueden haber diferencias tan abismales entre la educación privada y la educación pública. Creo que todas las medidas que hay que tomar son importantes y complementarias, desde lo que Oscar propone, que es la jornada única, que a todos los colombianos donde uno lo presente les gusta. Es una necesidad que no se puede aplazar más, porque las consecuencias que se están viendo de los niños y jóvenes que pasan mucho tiempo en la calle, pues son muy preocupantes y sentimos no solamente a Oscar Iván como proponente de esta idea, sino todos los padres de familia sienten lo mismo, que es una necesidad que sus jóvenes y los niños estén más tiempo en la escuela, que ese tiempo complementario además sea en deporte de competencia, en arte, en cultura. Yo creo mucho en eso, porque creo que todos los seres humanos tenemos talentos y que muchas veces no vemos el futuro con esperanza ni armamos mejores proyectos de vida porque ni siquiera conocemos qué talentos tenemos. Creo que es una gran oportunidad para que muchos jóvenes encuentren ahí una forma distinta de ver la vida. Segundo, la propuesta de Oscar Iván de que los jóvenes salgan con una carrera tecnológica cuando terminen bachillerato es otra necesidad premiante. La gente, la población más vulnerable, la gente que más necesita tener oportunidades de trabajo, es donde Oscar está proponiendo precisamente este programa. Que los jóvenes una vez salgan de bachillerato puedan conocer un oficio, una actividad para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de su familia, inclusive para ellos mismos, por ejemplo, pagar sus estudios superiores. La salud es uno de los temas más sensibles para todos los colombianos y creo que en general para cualquier ser humano y el enfoque que le está dando Oscar Iván le gusta mucho a la gente porque yo creo que es un enfoque que es práctico, es lograr centrar que todas las medidas realmente beneficien al paciente, que sea el paciente el que sienta que el Estado está mejorando para darle una mejor atención. Y eso involucra desde, seguramente, revisar el sistema, cómo mejorar para que los flujos de caja lleguen donde deben llegar los flujos de recursos, cómo mejorar las condiciones de los médicos a nivel salarial, que son personas que están haciendo un trabajo muy importante y que tienen unos sueldos que no corresponde, digamos, al tiempo dedicado al estudio y a la preparación para atender la salud de los colombianos. Solo les quiero pedir una cosa, antes de decidir su voto, préstenle atención a las propuestas de Oscar Iván.